hola gente de youtube bueno hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo tener las dos versiones de minecraft porque te dicen la 0.12 build 2 y la 0.11 punto 1 claro necesitarán esta aplicación y la abren van a buscar donde tengan descargada es aquí no me equivoqué van a buscar donde tengan descargada la la apk de la 0.11 yo la tengo en download y aquí está la 0.11 punto apk la abren van android manifesto y aquí buscan chrome moyang punto minecraft p aquí está y en vez de que tenga 2 e que tenga una e le ponen 2 y luego le dan al botón de retroceso que no me sirve ya sabrán lo tengo que voltear le dan a ok ahí dice guardado ahora la voy a tener que voltear y ahora otra vez a ok y esperan a que se guarde ahí está ya se guardó ahora ahora para que vean que si tengo las dos versiones entramos a la 0.11 y ahí ven que es la 0.11 ahora entraremos a la 0.12 que es lo que les digo que bueno la verdad se los recomiendo ya que la 0.11 la podrían usar para los servidores y la 0.11 pues para jugar no sé bueno pues espero que les haya gustado siempre regalas un like y compartas o como quieras bueno no importa nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós